Que onda Clashers? Un gran saludo a la distancia de parte de Ferro Chopin, quien les habla, les da la bienvenida a un nuevo video de Castle Clash, Castillo Furioso. Miren nada más amigos y amigos, estamos aquí en lo que viene a ser mi cuenta principal del servidor español y es que después de que se hayan actualizado la mayoría de los servidores, decidí, tenía unas 30 mil gemitas ahorradas y me las roleé. Soy enemigo de los roleos, la verdad yo soy enemigo de los roleos, pero al ver tremendo pedazo de héroe dije me las voy a gastar, voy a ver que tan buena suerte cargo el día de hoy para poder conseguir a alguno de los dos nuevos personajes, en especial a Espíritu Felino. El nombre también está medio interesante, Espíritu Felino y sí, sí amigos, tuvimos la buena suerte de poder conseguir dos Espíritu Felinos con solo 20 mil gemitas. Sí, nos gastamos 20 mil gemitas y aquí lo tenemos, miren nada más, vamos rápidamente a mostrarles cómo le armé según mi criterio personal y viendo otros gameplays que ya he visto de grandes youtubers. Y vamos rápidamente, ¿qué es lo que hace su habilidad? Bueno, veamos, su habilidad la tenemos al nivel 11 y causa daño igual al 2000% de ataque a todos los objetivos enemigos cercanos, ignora los límites de daño, quiere decir que le hace bastante, bastante daño, de los objetivos. Enfriamiento 6 segundos, es bastante interesante y bastante enfriamiento, ok. Esta heroína es inmune al aturdimiento y reduce el daño recibido en un 70%, cuando este héroe realiza un ataque básico tiene un 70% de probabilidad de aumentar el daño recibido por todos los héroes enemigos cercanos en un 10%. Este efecto no se puede eliminar, puede acumularse hasta que la heroína utilice su habilidad de nuevo. Enfriamiento 1 segundo. A ver, a ver, para, para ahí. Ahora sí vamos a tratar de comprender bien esto porque viendo otros gameplays y otros tutoriales, pues la verdad no entendía bien hasta el momento que voy a ver esto. Y es que la verdad que esta heroína, aparte de que va a hacer bastante daño, va a reducir en 70% el daño recibido, quiere decir que parece que tiene la mitad de un luz sagrada ya incluido en su habilidad. Aparte de eso, va a aumentar 10% más el daño que este héroe hace por su habilidad. Wow, bastante interesante. Le hemos puesto de talento una armadura perversa porque la verdad estaba chequeando el nuevo talento que había salido y sí, tuve la suerte de que me saliera, lo probé, pero déjenme decirles que estoy completamente en desacuerdo porque a mi criterio personal, este nuevo talento es como un nuevo pacto impío, un pacto impío evolucionado, se podría decir, se llama precio del agresor y aumenta el ataque al nivel 10 en 260%, pero reduce la velocidad de ataque en 15%. Quiere decir que va a hacer bastantísimo daño y le iría muy bien a espíritu felino si no fuera porque le disminuye la velocidad de ataque y lo que queremos es muchas veces que ataque rápido y que haga bastante daño para que desaparezca en sí a los héroes enemigos. Pero sin embargo, este talento te prohíbe, o sea, prácticamente le disminuye la velocidad de ataque en 15% al nivel 10. Aunque no le veo nada mal, la verdad, la cantidad de daño que hace es bastante buena, pero sin embargo, decidí ponerle armadura perversa a espíritu felino para ver realmente qué es lo que hace. Armadura perversa le aumenta el ataque en 150% y limita el daño desviado recibido en 5.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le ponía lo que viene a ser el nuevo talento, que le aumenta bastante el ataque y le disminuye la velocidad de ataque, si es que por ahí me toca algún héroe que tenga guardia de flama, prácticamente lo que va a hacer es autodestruirse. Esta heroína se estaría autodestruyendo y por ese motivo le puse mejor armadura perversa. Le puse empoderar, pero no es recomendable empoderar porque tiene 6 segundos de enfriamiento, por lo tanto, como que empoderar no le va bien, pero sin embargo, yo le puse empoderar. Vamos rápidamente, ¿qué es lo que le pusimos? Le pusimos purgatorio. ¿Por qué motivo está puesto purgatorio? Porque si nosotros leemos, lo cual vamos a hacer en este preciso momento, purgatorio al atacar inflinge daño inevitable equivalente al 235% del ataque al objetivo y a los objetivos cercanos también disminuye un 55% la reducción. Dura 3 segundos. A ver, a ver si entendí bien esto. Este personaje hace daño en área, cerca de él, o sea, prácticamente hace daño en área y este Horrocruz le ayuda a aumentar ese daño a los héroes enemigos cercanos. En sí les va a hacer mucho más daño del que ya les haría con su habilidad. Así que por lo tanto tenemos armadura perversa que le va a aumentar el ataque en 150% y limitar el daño desviado recibido en 5000. Le pusimos un emblema, bueno, le pusimos empoderar, la verdad, le pusimos empoderar para ver qué tal nos iba. Y le vamos a probar rápidamente. Ya saben, la temática de siempre cuando se hacen estos gameplays es atacar el último calabozo que viene a ser este. Así que vamos rápidamente. Recuerden que le puse empoderar. Ahorita le estamos probando simplemente con empoderar y armadura perversa. Armadura perversa porque le aumenta el ataque en 150% y limita el daño desviado recibido en 5000. Miren nada más el daño en área que hace. Por lo tanto, Purgatorio, que viene a ser el Horrocrux, le está ayudando a hacer muchísimo más daño. Aparte que su habilidad, cada vez que se activa, le va a aumentar en 10% el ataque. Es decir, le va a aumentar el daño que haga 10% más. Miren nada más, ese voz casi desaparece. Bastante interesante. La nueva heroína merece, merece ser probada al 100% con todos los talentos posibles. Pero en sí, sí, yo recomendaría de entrada un armadura perversa. La verdad, armadura perversa creo que le va a ir mucho, mucho mejor que cualquier otro talento. Y también podría ir el nuevo talento que salió en esta actualización. Pero la verdad, debido a que le disminuye el tiempo de ataque, Ahí sí sería bueno llevarle con empoderar. ¿Por qué motivo le llevaríamos con empoderar? Pues para que cargue rápido la barra de energía y esperar al tiempo de enfriamiento Y pueda tranquilamente activar. Bien, me parece bastante chévere que haga bastante daño así le podemos comprender mucho mejor. Ok, amigas y amigos, como ustedes pueden ver, conseguimos a Espíritu Felino. Interesante, la verdad interesante. Su habilidad es bastante chévere, hay que estudiarla mucho mejor. La habilidad la hemos podido llevar solo hasta el nivel 11. Le hemos puesto de talento armadura perversa, de Horrocrux, Purgatorio. Como ustedes pueden ver, yo en mi criterio personal digo que Purgatorio ayuda bastante a su habilidad. Y junto con armadura que también le aumenta el ataque y disminuye el daño reflejado recibido. En 5000 le va a ir muy bien, le va a ir bastante, bastante, bastante que bien. Adicional a eso también conseguimos al nuevo personaje, pero no pudimos conseguir copias y vamos rápidamente a analizarlo. Y es que la verdad este personaje viene a ser igual, similar al personaje de Espíritu Felino. Vamos a leer su habilidad y es que la verdad es casi lo mismo. Causa daño igual al 2000% de ataque al objetivo enemigo más cercano durante 10 segundos. Durante 10 segundos, siguientes 4 segundos, cada ataque básico de este héroe inflige 100.000 de daño. Wow, es bastante, bastante el daño que le va a hacer. De daño fijo, adicional y elimina 30 de energía del objetivo. Enfriamiento 5 segundos. Este héroe es inmune al desarme y reduce el daño recibido en 70%. Cuando su ataque básico, vaya, es bastante interesante la verdad. Es casi lo mismo que la habilidad de Espíritu Felino. Quiere decir que estos dos nuevos personajes son como ñaños, como hermanos. Pero debido a que no conseguí copias, pues le dejé así. Le tenemos en este sentido y sí. Déjenme decirles que el personaje de esta actualización es Espíritu Felino. Y como ustedes pudieron ver, hace un daño en área bastante interesante y es bueno armarlo de la mejor manera. Pero ya dependerá de cada uno de los jugadores saber cómo es que quiere armar a este Espíritu Felino. Y si más, yo no me equivoco, este Espíritu Felino vendrá a aniquilar dinámicas. No me hagan caso, no me hagan caso, creo que me estoy equivocando. Dinámica es dinámica, difícil de vencer. Peor si está bien equipada, bien armada. Pero, sin embargo, tendríamos que hacer pruebas con este personaje. Una vez que le podamos llevar a la ascensión al nivel 35, evolución 2. Y tratar de llevar lo más alto posible a este nuevo personaje. Y bueno, es que yo casi nunca hago videos de estos. Y dije, bueno, ok, logré conseguir con 20.000 gemitas a estos dos personajes. Vamos rápidamente a hacer un pequeño gameplay o un pequeño análisis de los dos nuevos personajes. Ok, amigas y amigos, espero que les haya gustado el video. Espero que dejen su suculento like y su comentario al respecto. ¿Qué piensan de estos dos nuevos personajes? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué creen ustedes realmente? ¿Creen que Espíritu Felino venga a querer vencer a una dinámica? He visto gameplays de otros grandes youtubers en donde ya les están probando en el 1 vs 1. Pero recuerden que el 1 vs 1 es 0. 1 vs 1 es 0. Prácticamente no es convincente. Tendríamos que probar en equipos. Ya que en equipos es otra temática. El 1 vs 1 es solo 1 contra 1, pero en equipos es completamente diferente. Ya que cada personaje tiene una función. Por lo tanto, probar los 6 contra 6 es la diferencia. Ok, espero que les haya gustado el video, el análisis que le acabamos de hacer a este nuevo personaje, a Espíritu Felino. Quería hacerle otro análisis al otro personaje, pero la verdad no conseguí copias para probarlo. Pero sin embargo está muy similar, como ustedes pueden ver. Sus habilidades son similares, así que por lo tanto, se queda ahí. Ok, sin más nada que decirle, amigas y amigos. Aguanta. Si lograste llegar hasta este punto del video, si lograste llegar hasta este punto del video, te recomiendo que si es que eres un jugador nuevo y estás buscando cuentas nuevas, te suscribas a este canal, el cual tú estás viendo ahorita en pantalla porque es de un gran amigo, nuestro amigo C.C.F. C.F. Cucuy, amigo que creó su canal de YouTube y está subiendo, está subiendo videos, contenido a su querido canal. Aparte de eso, de que si es que llega a la meta que él está diciendo en sus videos, puedes tranquilamente entrar al sorteo de una de sus increíbles cuentas. Recuerden que nuestro amigo C.F. Cucuy está sorteando cuentas. Eres un jugador nuevo, eres un jugador que quiere empezar nuevamente o quiere una nueva cuenta, una cuenta con dragones, una cuenta chévere, 100% free o como tú la desees. Bueno, no, la verdad. No, mentira, mentira. Pero si deseas una cuenta nueva para empezar, no desde cero, pero sí ya con buenos personajes, suscríbete al canal de nuestro querido amigo C.F. Cucuy, momento publicitario, el cual está haciendo sorteo de cuentas. Su canal lo creó específicamente para eso, subir contenido de Castillo Furioso y poder hacer sorteo de sus cuentas para que ustedes puedan disfrutarlas poco a poco. Así que, si deseas una nueva cuenta, suscríbete a ese canal, di que vas de mi parte y que prácticamente quieres entrar al sorteo de esa increíble cuenta. Hay varias cuentas las cuales él va a sortear poco a poco conforme vayan suscribiéndose a su canal. Así que, si es que deseas una cuenta nueva, ve y suscríbete a su canal y deja en sus comentarios, deja en los comentarios que vienes de parte de Farchopén Plays y nos estaremos hablando próximamente en otro video de Farchopén. ¡Gran saludo a la distancia!